la marinita mejor que tenemos por aquí cerca de la casa conseguimos casi de todos los artículos que necesitamos para la pesca acabo de comprar una atarraya muy buena ocho pies en 10 pies la perfecta la que estaba buscando el mejor precio 110 110 dólares la acabo de conseguir como amigo carlito lo mejor y más completo entienda que tenemos cerca de la casa visiten y verán que no se van a arrepentir